que regresamos con mi compañera Mariana Cepeda, quien tiene más información fresquecita de la salud de el loquito Valdés desde Cancerología. Mariana, adelante. Chicos, nuevamente informándoles sobre la salud del loco Valdés, recordemos que el actor y comediante de 86 años lleva ya seis días hospitalizado después de que se le hicieron una cirugía para colocarle un injerto después de que le hayan quitado un tumor en la frente. Aún todavía sigue en cirugía, así no lo dijo hace unos minutos Iván Valdés, que es el nieto de don Manuel, aún sigue en cirugía, los médicos todavía no les dan más o menos un tiempo aproximado de a qué hora va a salir. Me imagino que estos resultados van a salir inmediatamente. Si es que llegan a encontrar el cáncer en los pulmones, automáticamente él pasa a que lo alisten para otra cirugía y obviamente poder retirar este cáncer y a lo mejor tendrían que tener una quimioterapia, que sería obviamente la previa a todo este tratamiento. Solamente han venido familia muy cercana, incluso Cristian Castro ha estado muy al pendiente solamente por vía redes sociales, WhatsApp, llamadas telefónicas. Él no ha estado aquí, recordemos que él está en Argentina, él radica allá por cuestiones laborales, ha estado muy al pendiente, pero bueno, después de platicar con Alejandro Valdés, platicamos con Iván Valdés, nieto de Manuel, y esto fue lo que nos dijo. Hablando de un panorama trágico, me imagino que también ustedes deben de estar conscientes qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál sería esta situación trágica para el señor? Pues bueno, trágico no es nada, así que todos tenemos la garantía de que nos vamos a morir, no sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo, ni adónde, pero eso cuando nos va a pasar, eso es un hecho real de todo, de todo lo ser humano, y este, pues eso es decir que nos dejamos en manos de Dios para ver qué decide él, si quiere que lo tengamos aquí un rato más, excelente, y obviamente dentro de lo que cabe, si llegas a hacerse metástasis, se le trata inmediatamente, está aquí en el mero lugar, o sea, qué mejor lugar que se le detecten que aquí mismo, y en ese momento se le iniciaría su tratamiento de quimioterapia, si fuera necesario. Como toda cirugía, lleva sus respectivos riesgos, y sobre todo en el área de pulmón, que es un poco delicada, lo que puede ocurrir un riesgo es de una infección, pero se le trata con antibiótico, entonces, repito, estando en el hospital, no pasa nada, porque estamos todos perfectamente bien, este, cuidados aquí, en caso de que se le complique, aquí mismo lo atienden, entonces, es la maravilla. ¿De esta cirugía, le dan los resultados luego, luego? Esperemos que sí, en caso de ser así, yo inmediatamente se los informo, qué es lo que, qué es lo que procedería, qué es el paso a seguir, mientras tanto, parece ser que en una de esas, no lo sueltan el día de mañana, no es seguro, depende de cómo sale de la operación. Respecto al homenaje, el homenaje sigue en pie, ¿no? Sí, miren, justamente por ahí se empezó alguien, un rumor, espero que no, espero no saber quién, porque los ahorco, no es cierto, este, el evento del 5 de septiembre, sigue en pie, todos los, los artistas que están, inclusive ya doña Márgara Francisca, que es exnovia de Loco, por cierto, este, ya se unió a la causa, este, los Mascabrodes, la Sonora Dinamita, los Terrícolas, este, el Costeño, Benito Castro, el señor Valdés requiere la ayuda de todas maneras, y mucho más ahora que se le retrasó más su tiempo de poder regresar a trabajar, es cuando más necesitamos apoyarlo. Bueno, es Iván, este, que el homenaje sigue en pie y estamos pendientes. ¿Verdad, Mariana? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, este, fíjate, este chico, Iván, era hijo de Jorge Valdés, uno de los hijos de Loco Valdés, esta persona muere de alcoholismo, de adicciones. Entonces, ese, es el papá, y lo encuentra, Iván es el que encuentra a su papá muerto. ¡Qué fuerte! Dios mío, con estas tragedias familiares. Sí, no, 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 es tremendo, el Loco, fíjate que cuando muere su hijo Jorge tenía que dar una función de teatro, entonces, que lloraba, él en su camerino, entonces, inmediatamente, tercera llamada, todos queremos al Loco, el Loco es un encanto, el Loco es un pero bueno, estamos viendo que era un gran actor, que era muy profesional, y vamos a tenerlo aquí, es muy profesional, pero bueno, obviamente, en cuanto a cuando están en escena, pero bueno, vamos a estar al pendiente todavía.